El reencuentro por sorpresa de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín en el funeral de un íntimo amigo. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han compartido espacio y lugar de nuevo. Tras dejarse ver juntos en la playa el pasado mes de agosto en compañía de sus hijos en un intento de dar normalidad a su nueva situación familiar, ahora la expareja se ha visto las caras en el funeral de Eduardo Roldán, íntimo amigo de la familia real, en Jaca. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han viajado hasta Jaca y allí han coincidido. En unas imágenes difundidas por el heraldo de Aragón, la hermana del rey Felipe muestra sus condolencias a los seres queridos del exdirector de Candanchú. No ha estado sola ya que sus hijos Pablo y Miguel, así como su hermana Elena le han acompañado. Unos pasos más atrás Iñaki Urdangarín también ha saludado a la familia del fallecido. Este encuentro en la catedral de Jaca ha generado una gran expectación entre los asistentes pero ambos han mostrado en todo momento tranquilidad y normalidad, sin tensiones. No ha estado en el funeral el rey Felipe VI, íntimo amigo de Eduardo Roldán, fallecido el pasado viernes, a quien le unía su gran pasión por el esquí. El fallecido fue maestro de los hijos de los reyes eméritos. Eso sí, tanto el rey Felipe y doña Leticia como los reyes Juan Carlos y Sofía han hecho llegar sus coronas de flores al tanatorio. Han pasado ocho meses desde que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín comunicaran su decisión de romper su matrimonio. La ya expareja, a través de un comunicado, confirmaba la decisión de interrumpir su relación matrimonial. Un paso más que esperado tras la publicación de las fotografías del ex duque de Palma con Ainhoa Armentia en una exclusiva en lecturas. La ya expareja dijo entonces que su relación, con respecto a sus hijos, permanecería intacta y así lo han mostrado este verano. Ahora, han vuelto a verse las caras en público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!